¡Cuidado señores! ¡Vaya patada izquierda de Cazula Vargas! ¡Que es todo por la vía! ¡El nocao, cao, cao! ¡La victoria de Cazula Vargas! ¡Y si no es un récord! Vamos a ver la repetición, la punta de Cazula Vargas y la patada a la cara del DLT de May de las Torres y era todo bien detenido el combate. Estaba en otro territorio, en otro planeta luego de esa criminal, repito, patada izquierda del Cazula Vargas y dando un mensaje de autoridad un top 3 seguramente en el peso ligero de México pero quiere ser el número 1. Ahí está. Vea usted la potencia, esa pierna, cómo sube, cómo conecta prácticamente entre el cuello y la mandíbula y no había para más, no había necesidad. Bien atento el referí porque Cazula todavía iba por la presa. Mike de la Torre estaba en otro mundo y aquí está la euforia del festejo y bien lo dice, está un golpe de autoridad en la mesa, señores y señores. Damas y caballeros, este combate concluye con tan solo 18 segundos el primer asalto. Ladies and gentlemen, this bout concludes with only 18 seconds of round number one, your winner by way of knockout. El vencedor por knockout, Cazula Rodrigo Vargas.